¡Gracias! ¡Gracias! Ya para que por favor sigan compartiendo Un saludito a Igor, un saludito a Antonieta, Jesús, Fiorella, a Carlos Así que vamos a dar dos minutos más para que se sigan conectando Mientras termino aquí de cuadrado y empezar a grabar ¡Gracias! 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 Bienvenidos chicos, disculpen que se me perdió la pantalla En este momento no me deja verlos, pero ¿me confirman si están escuchando? Sí, estamos escuchando. Ok, perfecto. Voy a dejarlo así, no lo voy a tocar más porque no me aparece la pantalla, pero bueno. Bueno, les doy la bienvenida a todos. Un saludito aquí, súper emocionada porque vamos por nuestra maestría. Y próximamente también viene Fiorella, así que súper contenta porque tenemos una grandísima líder, líder X. Nos acompaña Araceli Sánchez. Imagínate, cuatro años ya, una fusioner increíble, con cuatro niños, con cuatro líneas. Líneas en Estados Unidos, en España, en Perú y México, nada menos. Entonces, aquí con su esposo Carlos, también que es un líder X, que muy pronto lo vamos a tener también en el webinar. Y un dato muy interesante, es una nutricionista holística. Fusion ha llevado a desarrollar esta carrera de nutrición. Y aparte de eso, pues hoy ustedes pudieron ver que andaba por ahí en la televisión. Imagínense, se nos está volviendo ya famosa. Ya estamos aquí en Fusion ahora en la televisión, imagínense. Bueno chicos, no hablo más, aquí se las dejo. Muchísimas gracias Eli, la verdad súper feliz de poder compartir este espacio, esta plataforma con todos ustedes. Pues sí, es inesperado. O sea, una vez que encuentras un camino de desarrollo personal, de pronto las puertas se van abriendo y eso es genial, ¿no? Como dice, tengo mis cuatro hijos. Después de 12 años ya tengo el último. Bueno, no pongo último porque de repente sale otro, ¿no? Mentira, mentira. Estoy súper feliz de compartir con todos ustedes, más que nada, todos estos años de la cual en salud, pues ya saben que tenemos nuestros nutrientes que nos acompañan. Pero mucho más que eso, encontrar este camino no solamente era de la forma y el estilo de beber. Por eso este chat se podía, esta plataforma se podía compartir a todas las personas que realmente algo necesitan en su vida. Algo les falta más que necesidad. Entonces, para mí, entrar en ese camino me ha llevado a tener entrenamientos de fortaleza. Entonces, nosotros aquí, como les voy a decir una vez a mi equipo en Los Ángeles, que les dije, si queremos ser líderes, primero tenemos que empezar con nosotros mismos, desde adentro. Comenzar a entender que la firmeza, la fortaleza, la seguridad, la teníamos que tener nosotros, porque nosotros éramos los que íbamos a formar, ¿no? Todo un equipo y al momento que pasas tú, los primeros obstáculos de los nos, del que simplemente no tienen ganas o el que entró o se salió, necesitas ser fuerte. Y esa fortaleza te la da desde adentro. Y para ser fuerte necesitas tener motivación. Por eso, para mí, todo lo que tenga que ver con el empoderamiento personal, tiene que ver con la motivación, porque la motivación es lo que nos lleva a la acción. Pero, claro, decimos, pero, ¿qué motivación? Este, a mí me mueve, no sé, un pastel de chocolate. Pero aquí hay algo mucho más que lo exterior. Aquí vamos a hablar de nosotros mismos. Entonces, vamos a trabajar en nosotros para así nosotros poder guiar a la otra persona, ¿no? Y no complicarla, sino guiarla de una forma más fácil, porque ya nosotros vamos a encontrar en este camino atajos, donde le va a llevar a la persona a simplemente, con tu mano, ir hacia donde quiere llegar, ¿verdad? Así que, bueno, comenzamos de una vez. Bueno, yo ya me, ya Eli me presentó. Soy Araceli Sánchez. A raíz de que comienzo yo a limpiar con los productos, es donde también todas las toxinas comenzaron a eliminarse. Y, gracias a Dios, entro en un camino espiritual muy profundo. Todos somos espirituales. Todos somos seres de luz. Pero necesitamos evolucionar. Y eso me llevó a mí a entrar en un camino espectacular, donde no puedo parar, donde soy adicta a esta magia que ocurre en tus emociones. O sea, unas claves que eran solo eso. O sea, me hubiera gustado saberlas a los 15 años, ¿no? Pero, si esto lo está escuchando, un muchacho de repente de 18, 20 años, ¿se imagina lo que va a poder lograr? O sea, porque esto es un trabajo diario, que no sabemos en cuánto o en qué momento el universo te pone. Porque simplemente te lo hace cuando tú estás lista, ¿no? Así que, yo una vez le dije a mi esposo, a Carlos, le digo, porque a veces nos comenzábamos a enrollar en qué es lo que estaba sucediendo. Porque las cosas se movieron terriblemente con la compañía. Y simplemente le dije, pues, no estamos listos para las personas correctas. Tenemos que trabajar en nosotros mismos. Y en ese momento va a llegar la persona correcta. Y es más, te van a hacer de una forma natural seguir duplicando esta energía que todos tenemos. Así que, bueno, soy maestra de la Escuela Sal de Ahí, de Sonia García Quirós. Ella es la encargada de toda la escuela. Y, pues, yo tengo el honor de participar con ella. Ella es española. Y los entrenamientos hace solamente dos veces al año aquí en Estados Unidos. Porque los entrenamientos son en México. Y seguidora, muy, muy seguidora de Mario Alonso Puy. Que es el que me ha venido enseñando todos estos secretos del cerebro. Porque aquí es donde va todo. Bueno, esto es un temazo. El temazo es de la motivación. Que la motivación, como había dicho antes, se lleva a la acción. Así que te voy a decir primero seis motivaciones fundamentales. Que la persona necesita tener para mantenerse en esa energía equilibrada, ¿no? Número uno es sentirte seguro. O sea, del suelo donde tú estás, sentir seguridad. Sentir un cierto control. No controlar a todos, sino sentir que tú puedes tener el control de ti misma del suelo donde estás. Y no, como en una soga, no saber a dónde caer. ¿Ok? Eso es número uno. Y eso es lo que te eleva la postura. Número dos. Es el sentirte reconocido. El sentirte valorado. El tener un cierto estatus. Estatus no me refiero a tu nivel de ganancia. O los rangos. O lo que tengas en tu trabajo. Un cierto estatus personal. Que tú tengas una integridad. Un valor que te dé un hijo o una madre, por ejemplo. Ya tienes el estatus de madre, ¿no? Tienes un estatus donde tu postura te va a llevar. Primero comenzamos. Se dan cuenta de la seguridad. Te va a dar una postura. De que el hijo te va a llevar a darte un valor. O sea, miren desde qué les estoy diciendo del estatus. Número tres. Pertenecer a un grupo. Sentirnos que nos acogen. Sentirnos queridos. Sentir que... Aló, hay que bajar el... Hay que apagar el micrófono. Porque si no, yo no puedo hablar. No, doy el micrófono. Hey, Rita. Rita, apaga tu... Listo. Ya, estaba en el tres truqueo. Bueno, entonces, estábamos en el número tres. Pertenecer a un grupo. No solamente a nivel profesional del trabajo. Sino también en un grupo en tu hogar. En casa. Imagínate que llegues a un lugar donde no te sientes querido. Ahí la motivación baja. Y sales un desastre del lugar. Así que mucho cuidar esa parte de dónde es que tú vas. A qué grupo vas. A qué reunión vas. Todo eso es parte. Si no estás a gusto, no vayas. Escúzate de algo, pero no vayas. Simplemente. Eso es cuidar tu energía personal. Luego, el número cuatro es el desafío. Es los retos. ¿No? Los retos que tú tienes que tener para salir de tu zona de confort. La zona de confort es muy complicada. Es muy bonita a veces, pero muy aburrida después. Así que si tú no te retas, no hay energía. Lo aburrido acaba en la energía. Números. Oh. Ya. Ya está. Elisandra puso en mute a todos. Hasta a mí. Estábamos en el cuatro, el desafío de los retos. Bueno, me iba para el quinto. Crecer. Crecer significa mejor. No crecer de altura. Ni anchura. Sino crecer para mejorar y evolucionar tu interior. Eso es sumamente importante. Les comentaba que yo me había vuelto adicta. ¿No? ¿Por qué? Porque sientes que va creciendo algo en ti, ¿no? Algo que puedes comenzar a tener contacto con tu ser superior, tu maestra o tu maestro que tienes adentro. Todos lo tenemos. Y luego el space, que es como que podríamos decir, no voy a ser el más importante porque aquí todos necesitan tener un balance. Si nosotros agarramos una cosa nada más, por ejemplo, ah, doy todo al abismo y me voy de aventura. Entonces, ahí pueden suceder cosas mal. Así que el sexto es un equilibrante para todo. Es que tú necesitas tener un propósito, una razón. Sea cual sea. O sea, la persona con la que estemos nosotros, que estamos ya personas que estamos abiertas para escuchar, necesitamos reconocer el talento de la persona que llega a tu vida. Porque de repente ni siquiera la tuvo por sus padres. Y ellos son los únicos que podrían decirnos, ¿no? ¿Qué talento? ¿Para qué eras buena de niña? ¿No? Entonces, nosotros aquí como líderes, como personas que somos asesores de alguien, es llevarles a la persona a reconocer su talento y por ende, de ahí saldrá el propósito. ¿Ok? Entonces, esas son las seis motivaciones fundamentales. Ahora vienen los deberes. O sea, claro, ahora, Celi, ya me dijiste, ah, sí, la motivación, pero ¿qué hago para trabajar esa parte? ¿No? Esto ya es algo que va a depender de cada uno. Estos son deberes para trabajar el estado de ánimo. Y esas son estrategias que ya han sido estudiadas a nivel científico. Hasta la Universidad de Stanford nos ha usado para poder estudiar todo lo del cerebro. Y esto lo saco de María Alonso Puy. ¿No? Él es una persona donde vas a poder reconocer que no te habla sin ningún fundamento. Así que si lo practicamos, realmente, les soy honesta, lo practico y esto sí funciona. ¿Ok? No es solamente lo que voy a hablar, sino es practicar diariamente. Y luego, en la práctica, ya se hace parte de ti, ¿no? Como un ejercicio, como una comida, como cepillarnos los dientes, ¿no? Ya es parte de uno. Número uno. ¿Listas? Algo que a mí me decían desde el colegio. Araceli, tú necesitas no cepillo de dientes, sino el cepillo para la espalda, ¿no? Porque es que me reía tanto y tenía una boca tan grande, de oreja a oreja, que me decían, necesitas el cepillo de la espalda. Y bueno, eso se me quedó por un muchacho ahí. Y es, número uno, gestiona tu cara y gestionarás tus emociones. ¿Cómo ven? ¿Qué pasa? Que en el momento que se te arruga la frente, por ejemplo, porque estás molesto de algo, ya estás molesto de algo, y inmediatamente, es más, ya algunas personas tenemos esta parte ya marcada. Y ya está. Y tú al rato, estás hablando con él y esa persona está bien, pero está así, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el músculo es el que le va a decir al cerebro qué hacer. O sea, si yo me pongo, yo lo vivo, o sea, yo lo vivo todos los días, el fastidiarme por algo, pero tiene que ser automático porque estoy practicándolo, ¿verdad? Entonces, lo que se genera es de que cuando tú sonríes, hipócritamente, no importa, hasta ahí, di, ja, 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 ja. O sea, de la nada. Es algo que funciona y luego te va a salir natural porque te vas a reír de algunas cosas y tú sola, ¿no? Pero lo importante es, aquí está la tarea, hacerla, no con las cosas bonitas que te pasan, porque, por ejemplo, ahorita sí, qué chévere, nos reímos y todo, pero qué pasa cuando realmente te está sucediendo algo en tu vida, ¿no? Algo complicado, fastidioso. Ahí es donde realmente viene el entrenamiento personal. Ahí es donde tienes que hacer un gesto en tu rostro. El músculo no va a dejarle al cerebro que se moleste. Por ende, no va a botar un, es como un tóxico. La célula elimina un tóxico y lo que va a hacer es ese tóxico enfermarte, ponerte mal. Entonces, si tú dominas eso, eso se llama el liderazgo, ¿no? Entonces, estás liderando. Entonces, en ese momento, simplemente la sonrisa no va a dejar que el músculo del cerebro siga con ese rollo, ¿no? Y el que cuidamos nuestra energía, simplemente comenzamos a ser protagonistas de nuestra decisión de qué sentir, ¿ok? Así que ese es el número uno. Número dos, las conversaciones interiores. Esas son fatales o emocionantes. O sea, ahí tenemos que también, una vez más, ponernos mucho, mucho de nosotros y enseñarle a la persona a que pueda mantener una conversación personal de lo que es quererte, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás comenzando, imaginemos que llegamos al número uno, que algo nos fastidió y no hicimos esto del rostro y nos dejamos, entramos en ese momento al, le regalamos nuestra emoción a la otra persona, ¿ok? Lo que va a generar es de que vamos a expulsar lo que es el cortisol y la glutamina, glutamato, perdón. Glutamina es bueno. Cortisol y glutamato, lo que va a ocasionar ahí es de que te vas a intoxicar y vas a elevar tus niveles de estrés. Así que estar de mal humor nos sale caro, muy caro, ¿ok? Entonces, de esa forma de tratar de pensar en tus emociones, tratar de controlarlas, es donde vamos a engañar al cerebro y el cerebro, por ende, no va a perder esa visión, ¿no? Que tenemos para mejorar. Por ejemplo, aquí voy a ir cortamente, es un ejemplo súper largo, pero imaginemos, cerremos todos nuestros ojos, imaginemos que adelante de nosotros hay un charco horrible, asqueroso, que si lo pisamos nos vamos a llenar, no sé, con cucarachas, ranas, no sé, horrible, ¿ok? Entonces, estamos ahí paradas y si damos un paso, vamos a entrar en ese charco asqueroso que huele horrible. Sin embargo, nosotros necesitamos dar un salto, el salto de nuestra vida para no pisar eso. O sea, imagínense que hay hasta pellejos de pollo, ¿no? Apespando. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, sentir tu cuerpo. En ese momento, relaja y siente tu cuerpo, ¿ok? Son cuatro cosas que necesitas hacer. Eso, el charco es un ejemplo cuando algo malo te sucede. Siente tu cuerpo, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Muy estresado, muy frustrado, ¿no? ¿Cómo está tu cuerpo? Muy presionado, de repente, tenso. Luego comienzas a sentir eso que a veces está en el estómago, como asco, como frustración. Luego empiezas a observar lo que piensas. No, no lo puedo hacer. Te comienzas a atacar, ¿no? Luego te vas a la exageración. No, es que esto solamente a mí me puede suceder. Solo yo, ¿no? El solo a mí. Esa es la exageración. Cuando ya llegamos a ese cuarto punto que es la exageración, venimos a entrar a la zona oscura. Y ahí es donde estamos más cerca, a la orilla. Ahí es donde podemos encontrar a nuestro maestro interior. Y es ahí donde vas a darle la vuelta y decirte, qué bueno me digo. Qué bueno me hablo. ¿Cómo me siento ahora? Después de haberme dicho, yo sí puedo, sí puedo saltar, yo sí puedo cruzar. ¿Cómo me siento? Me siento un poco mejor, me siento más calmado. Ahora, ¿qué notas en tu cuerpo? Ya está más suelto, ya está más fuerte, dispuesto a dar el primer paso. Que el primer paso necesitas tener un enfoque. Necesitas dar un empujo. Y para eso, nosotras siempre tenemos que saber que contamos también con alguien. No estamos solos. Así que ahí es donde te digo que entran las conversaciones interiores. Por ende, tú misma vas a adherirte tu propia medicina emocional que va a elevar tu sistema de nervios, de estrés. ¿Ok? Así que vendríamos a hacer la tarea, es justamente eso, intentar relajar al cuerpo en esos momentos de mucha presión, de alguna circunstancia que estamos viviendo. Luego tenemos el ejercicio tres, es recargar las pilas, porque si no el estrés nos hunde. Tenemos que mantener el equilibrio ante los miedos y las preocupaciones. Entender que el miedo no es nuestro enemigo, es nuestro cuidador, abrazarlo y decirle que todo está bien. Hablar con el miedo, hablarle. Esa parte es donde, si no nosotros tenemos cuidado con el estrés, es donde lleva al otro plano, ¿no? Donde comenzamos a tener el insomnio, la irritabilidad, el cansancio crónico, ¿ok? Así que para eso tenemos tres niveles de estrés. Un nivel de estrés medio, medio más o menos, que lo puedes controlar tan solo con 10 respiraciones. Respiraciones en lo profundo, cierras tus ojos, respiras 10 veces en cada momento que tú lo necesites. Luego hay uno que me gustaría que todos lo hagamos ahorita, que ese me sirvió mucho. Dice Alicia que no escucha. Alicia, necesitas tocar tu micrófono por un momento y luego volverlo a tocar, ¿ok? Respirar 10 veces y luego lo que quisiera que hagamos todos es, cerremos por un momento el puño completamente fuerte. Apretamos lo más fuerte que podamos y luego respiramos. Y luego expulsemos. Ese es un nivel de estrés más alto que lo podemos como transmutar con ese ejercicio que les he dado. Solamente apretar los puños fuertemente, respirar y luego botar. Fuerte. Cuando les digo fuerte, es fuerte. Ahora, no hagamos todo al mismo tiempo porque va a ser como si fuéramos al baño porque estamos estreñidos, ¿no? Así no. Lo que necesitamos es. Apretar lo fuerte y en ese momento que está muy fuerte, respirar. Y luego botar. Y luego viene el otro nivel de estrés más alto que ahí sí se requiere tener más práctica. Agarras un papel y escribes todo lo que te está haciendo sentir ese momento. Todo lo desagradable. Lo escribes, lo arrugas, ¿no? Lo arrugas. Ya si es que la respiración y el puño no te funcionó, vas a eso. Lo arrugas y luego lo botas o lo quemas. Luego agarras un nuevo papel, lo escribes, lo que tú quieres sentir y ya está. Lo doblas bonito en cuatro, te lo llevas contigo e intentas repetírtelo cuatro veces al día. ¿Ok? Ese es muy bueno. Eso es para recargar las pilas y no dejar que el estrés te hunda. El número cuatro es el ruido mental. Hablarnos para construirnos y no para maltratarnos. Lo que estábamos hablando antes de lo fundamental. Acá viene el ejercicio. Necesitamos por las noches. Ahí es donde tenemos que intentar darnos unos minutos de agradecimiento. Un agradecimiento en las noches reconstruye tu mente. O sea, cuando ya acaba tu día vas a reconstruir tus pensamientos mentales de todo el día que has tenido. Entonces, al día siguiente, algo en ti ha creado un cierto como medicina natural donde te va a relajar y va a calmar todo ese tipo de toxinas que vienen, ¿no? Esto ya está probado científicamente, como les dije. Esto ya hasta la Universidad de Harvard nos ha hecho estudios, como siempre, ¿no? Cinco minutos que lleven a tu atención a lo bueno, a lo agradecimiento. Por ejemplo, ¿qué te salió bien? Así sea tu comida, tu laundry, tu trabajo, alguien te saludó bonito. No sé, cualquier cosa, ¿no? No hay niveles aquí. Solamente agradecer y ver algo positivo en ti, ¿ok? Y luego tener unos dos minutos de lo que deseas, ¿no? De lo que deseas, y esto no te lo hablo intelectual, porque el cerebro de la parte de tu hemisferio derecho no trabaja mental. Aquí están los secretos que yo te hablaba de claves. Lo que crea tu vida no es la izquierda. O sea, no es tu hemisferio izquierdo. Lo que aprendas no es, es lo que practiques. Eso es lo que te va a llevar a lo que estás visionando. Y eso solamente, el hemisferio derecho solamente trabaja. Lo que es símbolos, imágenes y sentimientos. Entonces, en la noche tienes que tratar de atraer todo sentimiento bueno, poderoso a ti. Eso es en cualquier parte del día, pero en la noche, recuerden, es la reconstrucción mental. Así que eso es lo que vamos a trabajar con el subconsciente. Lo que sientas y te imagines, pero no intelectualmente, ¿ok? Luego el número cinco son siete. Así que vamos ya casi terminando. Cinco es visionar. Esa parte que todos desde niño los hemos tenido, pero por circunstancias nos hemos olvidado. Pero no hay niño que no haya nacido visionario. Por circunstancias simplemente nos han ido como eliminando. Cuando te digo de visionar es que jugando, por ejemplo, hagas este asunto del parking. Que tú estás, siempre encuentras parking. Por ejemplo, si tú una semana practicas en eso que es tan simple, te prometo que aquí en Estados Unidos, que aunque difícil es el parking, lo vas a encontrar siempre. En Victoria sí cree que todavía es más difícil. O tú ni one. Así que, esa parte es que te mires una vez más. Recordar, no es intelectual. Visionar desde tus sentimientos. Por ejemplo, enfocarte que ya estás en el lugar donde estás, pero sentirlo. Vas a necesitar tu cerebro para que puedas llegar a ese momento, pero necesitas usar todo de ti, ese amor personal, para que puedas tú comenzar a sentir dónde estás. ¿Ok? Y te vas a emocionar. Automáticamente te emocionas. Y ahí es donde viene la creación de la energía. ¿No? El nimi se te dará no es dime de palabra. Es prácticamente vibra y se te dará. Por eso también recuerda que si estás vibrando mal, las cosas malas se te darán. Nada más. Así de simple. Entonces, les cuento que los pilotos, los cirujanos, todos los que ven la estructura, todo lo que son de medicina, han trabajado este ejercicio de visionar porque trabajan la estructura cerebral. Así que esta parte, chicas, los chicos, nos vamos a volver unos masters. Y lo importante es que lo podemos duplicar. Muy fácil. Porque si lo practicamos, lo podemos duplicar. El reto es que en ese momento que visiones, te sientas lo que estás haciendo y que tengas mucha confianza. ¿Ok? Porque eso va a generar en ti esa energía vibratoria en donde el universo va a poder sentir y estar como completamente claro en lo que le estás diciendo. Porque aquí lo que vamos a llegar es darle claridad al universo, a nuestro creador, a nuestro dios, ¿no? en sí, en cualquier religión. O sea, acá no tiene nada que ver la religión, sino que sabemos que alguien nos creó, ¿verdad? Así que bueno, número seis, dormir. Dormen. Las personas que de repente duermen pocas horas, cuatro o cinco horas, tienen un trabajo ya mental, ¿no? y emocional para que no estén estresadas, ya tienen un trabajo mental y emocional que mis respetos. Pero para alguien normal que entre en todo esto, que apenas está entrando, mucho tiene que ver que duerman de siete a ocho horas. Mínimo, mínimo, como unas seis de repente a siete, pero también si te pasas de ocho horas, te duele la cabeza. Así que necesitamos dormir porque también ahí, tú le puedes decir, o una misma puede observar, los efectos que van a suceder cuando duermes unas mínimo seis a siete horas, ¿no? Dos minutos antes de, por ejemplo, de que ya duermas, comienza a imaginarte, ¿no? A visionarte, a usar el número cinco y eso va a ayudar a que simplemente te relajes y puedas dormir mejor, ¿ok? Entonces, es muy, muy importante dormir. Número siete, más como profundo, lo más, lo que nos va a llevar a nosotros a tener la razón, que es, no hay felicidad, sin el otro. ¿Con qué quiere decir esto? Los otros seis ejercicios que vamos a hacer es realmente personales, cada uno, hacerlo para nosotros mismos, pero no hay que olvidarnos que nosotros también necesitamos de otro, ¿ok? Entonces, no hay felicidad sin el otro. El otro es lo que equilibra, equilibra ese conjunto, que nosotros tenemos y cuando realmente te importan las personas, o sea que tú realmente lo estás haciendo para apoyar a otra persona, es donde ahí recibes tú una energía. Es bien gracioso porque es que es como ahorita, ¿no? Yo estoy dando una energía, pero a la vez, automáticamente estoy recibiendo diez veces más. O sea, yo ya no sé si me voy a quedar callada porque me estoy sintiendo como demasiada electricidad porque es que estoy entregándoles desde mi práctica personal y que ha funcionado a muchas, muchas personas y eso es lo que va, ahorita está lo que está originando todo esto es esa hormona que se llama la oxitocina, ¿no? Es que comienzas a electrocutarte, ¿no? Entonces baja el nivel de ansiedad. Por ejemplo, ahorita si tengo algo que hacer en la casa me olvidé por completo, ¿me entiendes? Porque ahorita estoy dando y esa parte es grandiosa cuando tú entres a un lugar, cuando entregues tu presentación, tu producto, simplemente cuando te entregues tú, ¿no? Ahí sinceramente con integridad, ¿no? Es donde ese va y viene. Así que proteger los corazones de las personas, ¿no? Protegerte a ti y a la vez proteger a las otras personas. Todo eso, todo eso del hormono oxitocina, eso lo que ayuda encima es a bajar los niveles de colesterol. Imagínate. O sea, no solamente el termote, sino también, sino también lo que es el dar, hacer un gesto, ¿no? puede ser un legado, puede ser algo mínimo, sonreír a alguien, le cambias la vida, es como, ¿ya está loca porque me sonrió? Pero no te voy a olvidar todo el día y así no la conozcas. Así que, te van a comenzar a abrir la puerta donde estés, te van a decir hola sin tú haberlos hecho, o sea, eso es algo que ya, es la magia, ¿no? O sea, nosotros lo llamamos la magia del ser. Así que, en la vida, solo te vas a llevar lo que tú has dejado. Es increíble, mira, te llevas al otro ciclo la evolución que tú has entregado aquí. Imagínate. No es, porque normalmente se van y pues se fue sin nada, dicen, ¿no? Porque claro, dejaron casa, carro, y encima todas las personas que se quedaron con eso, se pelearon, ¿no? No, lo que vas a llevarte es lo que hayas dejado aquí en tu persona. Por eso es tan importante este séptimo, porque si tú estás ahorita haciendo algo, sea lo que sea fusion, otro propósito de vida, te está llevando a una razón y esa tienes que involucrarla en el dar. ¿no? Y ahí entra la magia. Así que regalar una sonrisa, ser auténtico, eso no cuesta. Así que vamos a recibir mucho más de lo que imaginamos. La experiencia que yo he ido teniendo es espectacular, es grandiosa. Así que tenemos preguntas, no sé si quieran, ¿qué les pareció? hasta aquí acabaron las siete prácticas que pues yo lo hago y está funcionando, está revolucionando. Araceli, Alicia está preguntando que si puede repetir los cinco pasos, los primeros cinco pasos. Así rapidito. Los primeros cinco pasos, bueno, los anteriores son prácticas más que nada, ¿no? y rápidamente gestiona tu cara, sonríe, no dejes que el músculo de aquí malogre el estrés que está acá. Dale la contra con el músculo de tu rostro y automáticamente el cerebro se va a confundir porque va a decir que pasa, pero supone que te tienes que molestar, pero como no te vas a molestar, entonces se va a pasar, las emociones son un vaivén, ¿ok? Número dos, conversaciones interiores, ¿qué te dices? ¿ok? Ahí está la práctica, lo del charla, ¿ok? ¿Qué te dices tú para no pisar ese charco y poder impulsarte y dar el gran paso? Ahí es donde tienes que entender que no estás solo, siempre estamos personas para poder guiarte, ¿ok? Y ya hemos pasado por eso. Número tres, recargar tus pilas, no dejes que el estrés te agote, ¿ok? Los tres tips, respirar diez veces, si el estrés está más elevado, puño fuerte, respirar profundo, botar, y lo tercero, el estrés más alto es escribe lo que no te está gustando, ¿no? Desastre, así que escribe y lo arrugas, lo botas y luego te pones a escribir, ¿no? Lo que realmente quieres sentir, ¿ok? Y luego lo repites lo que has escrito cuatro veces, lo doblas en cuatro de papel y lo repites cuatro veces. El cuarto, ruido mental, el ruido mental lo tenemos que calmar con agradecimiento, agradecimientos cada noche por cinco minutos lleva tu atención a algo bueno que has hecho en el día, agradece lo que tienes, ¿no? Agradece ahora y desea visionando, ¿no? Una vez puse un post así de que, o sea, ahorita necesitas de todo lo que tienes, agradece, y todo lo que deseas visiónalo, para eso en las noches, ¿ok? Ahí el trabajo del subconsciente entra ahí muy fuerte, subconsciente, el hemisferio derecho, solo trabaja imágenes y sentimientos, no intelectual, ¿ok? Y número cinco, pues el visionar, ¿no? El visionar, el mirarte ya en una situación, sentirla, ¿no? Sentirla y comenzar a trabajar eso todos los días, usa tu mente no para destruirte, sino para visionar, ¿no? El ejercicio era como práctica que yo, tú siempre tienes parking y vas a tener parking. El reto, el reto es de que ahí te sientas con confianza de que estás donde estás porque te lo mereces, o sea, porque simplemente eres un ser humano que como él lo tuvo, tú también te lo mereces. el merecimiento tiene que ver un papel ahí muy, muy importante, ¿ok? Y bueno, ya el sexto y séptimo creo que ya lo tuvo. ¿Qué tal, chicos? ¿Vamos a practicar esto? Súper. Excelente, excelente. Me parece muy, muy fabuloso todo esto. La magia que hay en nuestro interior es grandiosa. No sé, a ver, ¿qué me cuentan? Hay otra pregunta de Michael Torres. Está preguntando que si quedó grabado. Sí, se quedó grabado las últimas dos maestrías y de negocios se van a subir al canal de YouTube de Pioneros. Así que ya, yo creo que ya para alumnos están y se van a colocar ahí. excelente, excelente. Lo que has mencionado a Selly me hace acordar mucho un libro que hace años y que debería devolverlo a leer que es Think and Grow Rich. Piensa y crece como rico o algo así de hacer la traducción. Sí. Me ha hecho acordar, cuando has estado diciendo los puntos me ha hecho acordar de que ese libro habla de eso. La vibración que nosotros podemos tener. es que justamente esto chicos, lo que nosotros tenemos que mantener es la energía vibratoria que nuestro cuerpo, que no lo vemos aquí, pero si nos ponen una máquina podemos, nos pueden ver toda la energía que podemos tener y el estrés apaga esos campos y no deja a que lo que visionamos entre. Por eso tenemos que calmar también la mente, calmarla. Así que hay un libro muy importante de Abraham Hicks también que es el que Esther Hicks donde ahí enseña, ¿no? Enseña toda esa parte del cuidado de nuestra energía. Mucho cuidado. Emoción. Emoción, deseo, el visionar, o sea, es increíble como a veces pueden ser cosas tan sencillas pero a la vez no las practicamos y después estamos con eso de que ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurre esto? De ahí viene la siembra, justo Fiorella. La siembra tiene que ver a veces cuando decimos ¿por qué me están pasando estas cosas? ¿Pero por qué? Entonces de ahí tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decirnos ok, ¿qué he sembrado tiempo atrás? ¿no? Pero lo importante es esto, que así hayas sembrado lo que hayas sembrado, tú eres creador y protagonista. Así que tú tienes la magia de poder cambiarla con un ¿no? Ahora, en este momento, decido cambiar mi vida. Seguir dando vueltas en círculo como un perrito cuando se muerde la cola. Nosotros podemos decidir eso. y para eso estamos nosotros los líderes ¿no? Para poder llevarlas por ese camino ¿no? De desarrollo personal y una vez que se toquen con ellos mismos es donde ahí nadie las va a parar. Ya nadie las va a parar. Van a encontrar informaciones por otro lado de repente pero es que tú fuiste el impulso para eso. ¿no? Bueno, ya feliz aquí con mucha hormona. ¿Más preguntitas para que hagan su negocio? Preguntas chicos de algo que tengan en duda. Bueno, mi pregunta es Araceli, ¿cómo has notado después de que empezaste a hacer todos estos cursos cómo influyeron para tu negocio en Fusion? Bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, en Fusion... Aló, me desconecté. No, ya. ¿Sí me escuchan? Ay, perdón. Es que toqué por querer mirar alguna pregunta. ¿Qué influyó? Influye todo. Porque para, no solamente en Fusion, para todo. Para todo en general, tu postura, lo que vales, ¿me entiendes? Es lo que tiene todo que ver. Es el poder de tu palabra que se vuelve que la gente te dice, pero es que no me digas más. Yo te creo. ¿No? La creencia en otro hacia ti no es, oh, es que este no me cree. Es que no te crees tú. Es que eso nada más es. Tenemos que practicar y esto no es, ah, un día y es que al día siguiente me olvido. Entonces, realmente no estás comprometida contigo misma. tienes que ser honesto y cuando tu decisión tú la tomas desde tu honestidad e integridad y valor es donde nadie te va a parar. Nadie. Entonces, cuando tú hablas, ellos van a saber que tú no vas a hablar para meterle en un hoyo negro de lo que ya están para hundirlas más. no. Ellos van a saber que si es que tú estás diciéndoles algo que a ti te ha servido, entonces van contigo porque ya vieron que tú y así de repente no lo hayas pasado aún. Sigas en ese hoyo pero ya tomaste la decisión de salirte y ahí es donde la otra persona va contigo. para eso como les digo es algo diario. Diario. Ya luego ya eso ya se vuelve algo natural. Es que esa es nuestra verdadera naturaleza. Adaptarnos a algo y ser ese algo. Esa es la parte mágica, ¿no? ¿Ok? Así que ¿de qué sirve? Sí, claro que sirve. Sirve mucho, mucho, mucho. ¿Alguien más? ¿Pregunticas? Chicos, aprovechen aquí a Araceli, por favor. Aprovechemos este espacio para exprimirle todo lo y para que abran sus corazones, para realmente abrir sus corazones y de repente ¿saben que la respuesta verdadera que vas a tener ante alguna duda tuya está en tu pregunta? O sea, si tú realmente haces una pregunta desde tu corazón, las respuestas van a llegar por todos lados. Por todos lados. Así que no sé si tienen alguna pregunta de algo que les está atracando de repente o cómo pueden hacerlo más fácil porque a mí me gusta como en la cocina. O sea, yo no me complico en la cocina. Yo cocino en media hora o 20 minutos y puedo cocinarte para 30. O sea, lo normal cocino cada día para 10 y siempre cometo eso y después tengo que estar dando comida. Puedes venir para recoger porque ya se me ha vuelto un hábito. Entonces, por eso me gusta que las cosas vayan rápido. O sea, que no te compliques tanto en que sí porque yo ya me compliqué. Sí, mi niñez. No, 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 no. Ahorita estás aquí ya grande, vivo, consciente. Ya eso de estar yéndote tanto mucho para atrás te deprime. Te deprime si no estás con alguien importante, de verdad, que te guíe. Tienes que tener mucho cuidado con las regresiones. Aquí hay alguien que puso algo de soy nuevo. Jesús. Jesús pregunta, soy nuevo, mi pregunta es cómo mantenerme en el negocio. Pues, primero te tienes que preguntar por qué estás haciendo el negocio. ¿Por qué haces día a día tu día? Uy, está siendo frío. Entonces, pregúntate para qué te llegó el negocio en tus manos porque de repente no te hubiera podido llegar y no estuvieras aquí con todos estos locos, ¿no? No hubiera podido pasar eso. Así que pregúntate, ahí está la pregunta. La pregunta no es cómo puedo hacer el negocio, ¿cómo puedo? No, no, no. Porque tu esencia es la que va a llevar a ti a que tú formes todo este movimiento, ¿no? pregúntate para qué te llegó esto. ¿Tenías algún propósito de vida? ¿Tenías algún legado que dejar al planeta Tierra de repente? ¿O ya eres parte de unos legados donde entregamos al planeta parte de nosotros por agradecimiento? O sea, pregúntate todo esto y de repente si en el fondo tú estabas buscando tu ser, tu espíritu, ¿no? esa luz de adentro se estaba sintiendo apagada y estaba buscando algo que le dé la luz y de repente te llega esta oportunidad de la cual transforma física y yo diría mucho más emocionalmente, ¿no? entonces pregúntate para qué por las noches ahí está tu tarea y visiónate. Otro José. Hola. Aquí está José, te perdiste la capa. Hola. Dori. Están haciendo preguntitas José, así que si quieres preguntarle algo a la Selly, aprovecha. No, qué pena, Dori. No pasa nada, tranquilo, va a estar grabado, así que va a estar grabado, así que todo esto lo podemos compartir. ¿Sí me escucha? Ajá. José, no se te escucha bien. No se te está escuchando bien, José. ¿Ahora me escucha mejor? Sí. Ajá. Ya, perfecto. Bueno, entonces ahorita veré la grabación, apenas la subo para poder ver cómo fue toda la capa. Sorry, de verdad, por lo que es que llegamos tarde y tuvimos que hacer varias cositas y nos pasó la tarde. No hay problema, no hay problema. Y bueno, si ya no tenemos unas preguntas, tenemos cuatro minutos para acabar a las seis de alguna pregunta, alguna inquietud. Pepe, Pepe, nosotros hoy tuvimos tareas, así que lo vamos a mandar en el chat de pioneros, ¿no? súper orgullosa de que nosotros sigamos con esa energía elevada, porque cuando le estábamos diciendo que ya tengo cuatro años aquí, es porque hemos también no solamente cuatro años de consumir, sino de haber tenido otros grupos de pioneros de la cual ha habido la desmotivación, porque pues, decimos, pues la verdad, digo, digo, presento, presento y no funciona. Y yo estoy sola. Entonces, ahí tiene que ver justamente estos pasos que tenemos que hacer, que tenemos que practicar para que nuestro nivel vibratorio se mantenga y a su vez atraer a las personas correctas, ¿ok? Entenderlas que no todas son para hacer negocios y entenderlas que posiblemente no es su momento en el que tú estás ahí, pero ya diste el mensaje y yo siempre digo, nosotros no somos el mensaje, somos los mensajeros, así que no hay que tomarse nada personal, ¿no? El no es simplemente al mensaje, no es a ti y eso va a ir mejorando, va a ir cambiando y el mantener nuestra motivación ante todo este tiempo de crecimiento es muy, muy delicado, ¿ok? Enfóquense en ustedes, no en que, oh, él es así, oh, el otro es así, ah, no, yo como soy, yo como tengo que trabajar, yo que me falta, yo, que necesito practicar, que necesito entrenar, entrenense, métense en cursos de todo lo que sea empoderamiento, de romper miedos, o sea, no podemos pretender ser asesores o líderes cuando apenas estamos en kindergarten, necesitamos tener prácticamente por lo menos, yo digo, unos cinco años de sabiduría, de liderarnos nosotros mismos, ¿no? Para poder recién llegar a no malformar a las personas que van entrando a nosotros, poder guiarlas desde nuestro, de nuestros conocimientos y prácticas, ¿no? Y decirle qué hacer, pero no desde el tienes que hacer, sino yo hago esto y fíjate que a mí sí me está dando resultados. Entonces, si tú quieres, sigue en la oscuridad, pero yo ya salí, yo ya veo luz, yo ya solo soy energía, ¿no? Estemos donde estemos, en cualquier momento podemos salir de ahí. Gracias, Antonieta. Súper. ¿Alguna otra preguntita? Ya quedan, nos quedan cuatro minutos. ¿Cuatro? Acá en mi celular ya me sale seis, las seis de la tarde. Ah, ok. Bueno, ¿alguien más para cerrar? ¿Preguntas? ¿Antonieta? No, no, nada de preguntas, más bien gracias a Aracelis por toda esta tremenda información, gracias de verdad. De nada, de nada, hay que practicar información, se queda ahí, nada más, acuérdate, en el intelecto, así que necesitamos llevarlo para el otro lado. Empecemos a vibrar. ¿Y cómo le ibas a decir algo? No, le iba a decir a Araceli que súper, de hecho, le llegó a Antonieta muchísimo, este, súper la información, nosotros hemos estado en esa búsqueda espiritual de atraer lo que queremos atraer, pero para atraer eso tenemos que convertirnos primero como tú lo decías, algo de todos los días, de todos los días, de todos los días. pero recuerden algo, bien bonito, cuando menos te lo imagines, te vas a levantar sin ninguna emoción de, de, en contra de alguien, siempre yo digo, empiecen con la aceptación, el agradecimiento, y sobre todo, el perdón, el perdonar, pedir perdón, y sobre todo, perdonarnos a nosotros mismos de los errores que nosotros o nuestros ancestros les ha pasado, porque, por ende, toda esa vibración energética se jala, así que pedimos perdón por eso, nos perdonamos, y es donde ahí ya es natural, ya es natural, sí sientes como un fastidio, pero ahí pones tu sonrisa, no dejes que el músculo llegue. A la serie, muchas, muchísimas gracias, de verdad, gracias a todos ustedes por escuchar. Tremendo tema, un tema muy, muy edificante, y de verdad, esperamos pronto tenerte otra vez en otra maestría. Ah, pero ahí sí me van a tener y les voy a preguntar si practicaron, ¿eh? Ok, chicos, muchísimas gracias, les agradezco por haber estado en este espacio, en esta plataforma, súper importante para todos los pioneros, los que nos estamos formando para ser líderes, ¿no? Líderes de nosotros mismos, así que, pues nada, a seguir, a seguir con todo. Igor, tu micrófono. Sí, chicas, quería darle un saludo a una invitada mía, Grisel, está conectada acá, lo importante es que Grisel está en Venezuela, imagínese hasta dónde estamos llegando, darle este espacio para que las personas puedan aprovecharlo para crecer, para no creerse. Tenía otra invitada, pero me dijo que por temas de electricidad, me puede chatear, pero no puede, no podía, no tenía electricidad. En Venezuela son unos guerreros, ¿no? Están pasando todos esos problemas de electricidad y olvídate, o sea, para mí, mis respetos. O sea, cuando tú sientas que te estás hundiendo en algo, ponte a pensar, imagínate que estás ahí y se te va a ir así. Ese es otro ejercicio. O sea, cuando creas, cuando decimos de la exageración, ¿no? O sea, cuando llegues a eso, por Dios, o a las personas que están en todo lo de la guerra, o sea, cuando llegues a ese límite de repente de que no, puedes perder tu vida, ¿no? Ahí, de pronto, húndete, ¿no? Ya, suelta la toalla, diríamos en Perú. Pero mientras tanto, no, tenemos mucho por hacer y donde estamos, por alguna razón, nos ha regalado el universo esta bendición de poder mantenernos, de poder seguir y todos unidos. La fuerza está en la unión. No estamos solos. Así que, Grisel, muchas gracias por estar en este momento aquí con nosotros. Si bien es cierto, es de la compañía, pero no tiene nada que ver. Eso está abierto para todos, para todos, porque el desarrollo personal nunca, a nadie se le va a cerrar la puerta. Nunca. Gracias, Jara, gracias, gracias. Chicos. Ok, Araceli. ¿Algo? ¿Igor? ¿No? Ah, ok. Bueno, chicos, muchas gracias a todos por asistir. De verdad, recomendaciones, por favor, sigan, sigan compartiendo. Cada capacitación, de verdad, es, gracias a Araceli, porque es un espacio donde nosotros, cada uno de los pioneros y de los invitados, nos desarrollamos, el ser, no solamente en lo de fusion, sino también en nuestro ser. De verdad, muchas gracias. Y por favor, sigan compartiendo. Próximamente, la próxima, va a ser Fiorella, se me fue, quería que se le diera algo de introducción, pero ya, ustedes saben que ya va a trabajar sobre las redes sociales, así que, no se pueden perder esa capa de marzo. Dice Antonieta, no te olvides de la foto. Ajá, y el webinar del 21, aquí con José, cuéntanos un poquito, danos una, una media propaganda para José y su esposa, van a estar en el webinar el día 21. Y el domingo, vamos a tener a Igor, presentando el negocio. Mañana, ya mañana. Sí, ya mañana, así que por favor, chicos, este es de todos, este espacio es para todos, para edificarnos todos, así que por favor, compartan, compartan, lo que más puedan, para que se unan más personas. La meta es llegar a los 100 en esta pantalla, que ya, nos toca ir a otro, número más. Buenas noches. ¿Araceli? Oh, pensé que José iba a dar una. Ah, de verdad. No se escucha. No se te escucha. Sí, estoy contento por todo lo que... A ver, ¿me escucha mejor? Ahora sí. Ya. Como les digo, estoy contento, disculpen una vez más por la demora en entrar, pero bueno, estoy bastante contento por todas las cosas que se están dando, veo la energía de todos ustedes, me contagian, y creo que estamos por buen camino, estamos creciendo, y para este 21, de verdad, o sea, lo que vamos a hablar es, Eli, voy a tomar la palabra por ahí un poco. porque... Y ahí ya va a hablar. No, la... Yo voy a tocar, como vamos a partir del tema de los cuatro pasos, que a veces nosotros como que nos enredamos un poco, y hay un producto que nos encanta tanto, y vamos de frente a ese, y todo tiene su razón, y no saben, lo importantísimo es siempre cuando queremos ayudar a alguien, porque nosotros vamos a ayudar a las personas con su salud, este, empezar por estos pasos. Obviamente la persona va a elegir, ¿no?, que comenzara a consumir, pero nosotros no podemos dejar recomendarlos. Y es una cosa que simplemente todos tenemos que darnos cuenta que los productos que tenemos en nuestras manos es poderosísimo, poderosísimo, y no hay otro igual. Y sobre todo la propuesta en global es un sistema. Sí, así es, es sobre todo ver cómo desde la base científica, cómo los nutrientes van a comenzar a potenciar nuestra salud, y que todo eso que tú lo puedes encontrar en todos los supermercados orgánicos, y que te va a salir al final mucho dinero, acá lo consigues fácil, rápido, rico, y barato. Así que, por esa parte va a estar súper bueno, todo lo que ella va a hablar, de verdad, se lo recomiendo porque la capitalización que ella la está armando está súper, súper bueno. Y en el caso mío, a mí me encanta siempre el tema del negocio, me encantó desde que yo lo vi, entender las redes y cómo funciona y por qué es un negocio que es mejor que un negocio tradicional. Entonces, siempre se habla de qué es mejor, sí, ahora sí te digo, por qué es mejor. Y voy a partir de cuatro puntos básicos, que se los dejo para ese día, te voy a hablar, y sobre todo dentro de redes, por qué Cuyon es la mejor opción ahora. Cada uno va a elegir una opción siempre, lo que sea, le pudo más a uno, pero Cuyon es la mejor opción ahora desde muchos puntos de vista, sobre todo comercial. Lo espiritual, que tú lo has hablado ahora y sé que lo has hablado, espectacular, eso es un tema interno, pero desde el punto de vista netamente de negocio, que es lo que yo voy a hablar, quiero dejar bien claro por qué Cuyon es la mejor opción ahora. Y bueno, también voy a contar cómo le quedamos con comentarle un poco de mi historia, cómo yo entré, porque a veces hay esos paradigmas de que, ay no, pues yo tengo una pensión, cómo voy a entrar a este negocio y cosas así. Entonces, un poco contar mi historia, cuáles fueron lo que yo viví y bueno, a ver por qué estoy acá también. Mucha gente me pregunta eso, ¿por qué estás acá? Tenías toda una vida armada en Perú. Los dos, obviamente, tenemos una vida armada en Perú. ¿cómo te viniste acá? Ok, todo eso también vamos a contar ese día. Excelente. Sí, imperdible. Así que, por favor, chicos, saludos a Michael, que se ha conectado Pionera en México también. Oh, Michael, ah, sí, saludos. Mike, Mike. Saludos, y muchas gracias por la invitación. La verdad es información que llega en el momento indicado. Súper. Muchas gracias, muchas gracias, chicos. Nos vemos entonces mañana en la presentación de negocio con Igor. Así es. listo, perfecto, perfecto. Bye, buenas noches a todos. Voy a cerrar ya y a terminar la grabación. Acuérdense que ya pronto la subimos al canal. Yes. Okay, bye. Bye.